un bolsón es de todo con la canción brenda en el bosque de la china se la sabe o no se la sabe a ver ya me va a dejar descalzo para cuando van a estar estos elotes estos van a estar como en diciembre en diciembre ya estamos en noviembre ya pero ya está giloteando ya tiene ya está giloteando este de aquí ya ya va a ver el otro otra vez para adelante para celebrar como dice entre más tierno está sale más arca va y entre más tierno está está más bueno la sopa más duro más negra pues sí ya ya va casi frijol viejo ya ya de aporrearlo de aporrearlo este está chulo no está tan tan maduro ya se hilia bastante en el en el como se llama en la mata de maíz ahí va ya ahí va ya allá tiene el mazo ya mira don rigo también arrancando arrancando ya le iba a decir igual que la colocha cortando el maíz en vez de tapicar a ver a ver va no la conoce usted va no la ubica para arrancar todo eso en el bosque de la china la chinita se perdió y no me la sé qué se hizo don rigo hay limones hay muchos ayotes aquí también muchos limones hay naranja y mandarina pero saber a dónde a ver mira ahí un ayote viernes es porque están viejos quién usted yo no lo vi dónde está la milpa dónde están los mandarin ahí en la casa hay mandarina Brenda no agarraste dónde está la elotera esta es esta se quedó igual de mí no creció alta alta lo bueno es que no no cuesta y meterse allá a cortar la gran milpa ya me iba a caer encima la carreta qué va a arrancar de aquí va a ser del más verde dijo aquel como si mato por mato por eso por eso a lo largo los va a arrancar sí ay no y por qué tiene tanta tierra es más bonito cuando ya los venden así hasta de granados en el mercado sí cocido pues sí cocido para don río mira los tomates juela qué chula ahí están las matas de tomate estos ya van a estar de cortar ya están coloradeando no 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 mira mira los tomates ve cuántas matitas sembró como 10 quizás pero sí se le han cargado chulada de tomate chulada de tomate trece hay trece matas así se corta el frijol nuevo arranca es que andaba buscando la palabra es cortar o arrancar arrancado y el maíz es tapizado y aquel río a la colocha que se veía el trabajo que la bicha quería ir a arrancar maíz está igual que yo arrancar un maíz no era tapizcar y cuántas matitas de esas hace un un mazo ahí cuéntelas ay dios al tantello la hacen porque cuando las venden van más montes que y cuándo vas a tapizcar aquí hasta el terreno falta entonces si falta falta cuántos aquí una tareas dos tareas que sembró una dos tareas estas no es ya los mejor los nuevos eh sí ya no los anda comprando si y esa es la idea de uno mire que mejor esta verde De ese es el que quieren ellos. El surco, va. De lo que haya en el surco. Porque ya casi se le maduró todo. Mírense cómo está esta mata. Bien rojita. Con dos surcos que nos llevemos, va. O muchos. Unas 10 libras de frijol. Y usted no va a cortar. Arrancar, no cortar. Arrancar. Arrancar el frijol. Mira, aquí hay mica, ve. Tienen mica sembradas acá, don Rigo. ¿Para cuándo es el tiempo de las micas? ¿Para cuándo es el tiempo de las micas? De aquí para allá ya empieza a ver. Se le trabó. Se le trabó. Vuela. Está la corta de frijol. De frijol. Diga. No, hombre. Diga, le vaya a cortar más. El zacate o el elote, tienen que sacarlo antes de tapiscar. Y este elote está llenito o está chimuelo. Llenito, llenito. ¿Qué dice, qué dice de esta milpa? De esta milpa está como que fuera mujer viuda. ¿Por qué como que fuera mujer viuda? Si fuera mujer viuda, como no puede trabajar. Ah. Pero se refiere a que está montarrascada, como que fuera mujer viuda la milpa, o como que fuera mujer viuda la que la está cultivando. Papita. Ah, me lesion. Aquí en 10 a 10, ella sola despica la cama. Sí, la bola va cayendo. Sí. Entonces ya se empezó a caer. Sí, sí, sí. Ahí abajo de esa ceipa como que hay como que pasaba agua, va. ¿O no? Sí. ¿Toda? ¿No lo voy a llevar? ¿Te vas a subir la carreta? Ahí sentada, mira, como reina de feria. Sí, me bota. Agárrese bien. Sigue saliendo para agargarse y está derecha. Sí, me puedo subir. Sentada, sigue sentada. Bien, hombre. Agárrese. Agárrese. Este, tal vez no le bota, los únicos dos tiendas. Sí, ahí va. ¿Lo pongo o no lo pongo? Yo no sé. Yo no sé. Da a subirte, hombre. Vas caminando y porque quieres. Sí, me voy a botar otra vez. Dice el que ya no te va a botar. Me voy a botar otra vez. Sí, la carretera se la bota. Sí, no la voy a botar. Pero yo veo que ella va esperando la subida para no subir caminando. Todo va a subir. ¿No lo pongo? Deme el corvo aquí. No voy a hacer que se lo meta. Pero agárrese bien. ¿Lo frijol? Tiene que agarrarse bien para que no se caiga. Abre el barreto. Es que la carretera se da vuelta. Como yo. La carreta, ¿eh? Es que la carretera se caiga. Ahí sí. ¿Eh? Corra. Aquí. El barrio no corre. Allá arriba donde subes. Sí, allá arriba. Ahí está ahí. Allá arriba. No, aquí sí se cae. Aquí sí se quebra los dientes. Aquí sí. Gracias. Ahí en el charco vas a caer, mira, mejor más allá adelante. Llegó, llegó. ¿Y lo vamos a despinicar hoy o cómo? ¡Ay!